Padre amado, en esta mañana te damos las gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra para ti, amado Dios. Gracias por estos minutos de conexión con tantas y tantas personas, Señor, en diferentes lugares del mundo. Cada uno de nosotros unidos en el amor de Cristo, unidos en la palabra. Y en esta mañana, Señor, este devocional sea para transformación de nuestras vidas, conforme al llamamiento para el cual tú nos has escogido. Amén. Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este tiempo de la mañana, muy temprano en la mañana. Salí a caminar, a respirar el aire fresco. Yo vivo en un área bastante rodeada de árboles, de la frescura de la mañana, escuchar el cantar de los pájaros. Y me trajo a una reflexión. Esta reflexión para el día de hoy, a su vez, quiero hacerlo como una respuesta a una pregunta que nos comentaron en el día de ayer las personas que nos escuchan. Aquella persona que no es una persona que ha entregado su vida a Cristo, que es un cristiano que conoce de la palabra, pero que realmente nunca ha tenido una relación personal con Cristo. Es decir, una persona que, al igual que yo, hace muchos años, más de 25 años, formaba parte de una religión. Formaba parte de una religión porque heredé esa religión por parte de familia. Sin embargo, como lo hemos visto en el transcorrer de estos devocionales, en un día, en un de repente de Dios, me gusta esa palabra y sobre eso estudiaremos en otro momento. De repente, dice la Biblia. De repente, frente a una circunstancia adversa, frente a un callejón sin salida, allí el Señor me entregó ese precioso texto del libro de Josué, capítulo 1, versos 8 y 9. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y a partir de ese momento, vino a mi vida una conexión espiritual, sobrenatural, para encontrar la verdad. ¿Cuál verdad? Permítanme compartirles esta anécdota. En la universidad en la cual tuve la oportunidad de estudiar en mi país natal, había un letrero muy grande a la entrada de la puerta, en los dinteles de la puerta, que decía, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pasaron muchos años entrando a través de esa puerta, entrando y saliendo, y siempre al entrar leía aquella nota. Siempre imaginé que era una nota filosófica, una nota posiblemente de alguno de esos grandes hombres de la historia. Por supuesto que era una palabra de un gran hombre. Pero lo que nunca había descubierto es que esa frase estaba escrita aquí, en la Biblia. En el libro de Juan, en el capítulo 8, en el verso 31-32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, para las personas, o para la persona en particular que me envió ese mensaje, y me dijo, yo quiero conocer la verdad, este mensaje nos va a indicar cuán importante es conocer la verdad, ¿cuál verdad? A Cristo, la verdad, la palabra. Y cómo nosotros, a través de la palabra, podemos ser un verdadero cristiano, aunque realmente más que la palabra cristiano, prefiero utilizar la palabra creyente. Me gusta más hablar de un creyente. Hay muchos cristianos, pero pocos creyentes. Así es que, cuando hablemos de cristianismo, quisiera hacerte una primera pregunta. ¿Cuál es tu opinión? Ser cristiano es aquella persona que hace la voluntad de Dios. Ser cristiano es aquella persona que se porta bien, que no le hace mal a nadie, que es una persona servicial, que es una persona de muy buen sentir. Ser cristiano es aquella persona que denota un amor especial por las demás personas, por su prójimo. Prójimo aquí significa próximo, y próximo puede ser tu amigo, tu vecino, tu compañero de trabajo, tu familia, tu prójimo. O ser cristiano es el que guarda los mandamientos. Veamos cómo estas preguntas aparentemente están muy relacionadas entre sí, la una con la otra. Y hemos considerado que ser cristiano es portarse bien. Pero déjame decirte, y quitarte tal vez esa venda, y entrar a la verdad, y decirte que ser cristiano no significa el portarse bien. Debe ser, por supuesto, un cristiano el modelo. Dice la palabra que nosotros somos luz, somos lámpara, que iluminamos. Por lo tanto, evidentemente, un creyente debe portarse bien. Es decir, en su honestidad, en su testimonio, en su forma de hablar, en su forma de vivir, debe portarse bien. Pero realmente ser cristiano no es una situación o una actitud de comportamiento o de condición de vida. Ser cristiano es mucho más que el comportamiento social, el portarse bien. Dice la palabra en el libro de Mateo, por favor acompáñenme al libro de Mateo, en el capítulo 7, y en el verso 17 dice este texto. Así, todo buen árbol da buenos frutos. Y dice la palabra, pero el árbol malo da frutos malos. Verso 18. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Por lo tanto, el verso 16, perdóneme qué remedio dice ese texto, dice, por sus frutos los conoceréis. De tal manera que, repito, ser cristiano no es una situación de portarse bien. Ser cristiano es ser luz. Ser cristiano es tener la palabra incorporada, la palabra viva, eficaz, penetrante de Hebreos 4.12, siendo parte de nuestra vida. Pero para ser cristianos, es necesario que hagamos una pequeña reflexión y lleguemos a un punto específico y poder determinar en qué momento nosotros somos verdaderamente creyentes. El libro de Proverbios, en el capítulo 23, libro de Proverbios, en el capítulo 23 y en el verso 26, dice la palabra, atención a esta palabra. Dame, hijo mío, tu corazón, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, ser creyente significa que nuestro corazón, nuestra manera de vivir, ha sido entregada, ha sido puesta en las manos del Dios Todopoderoso. Primer requisito, dame, hijo mío, tu corazón. Muchas personas se llaman por tradición o por cultura o por herencia cristianos. Pero empecemos a ver el proceso para llamarnos de esta manera. En primer lugar, dame tu corazón. Y cuando nosotros entregamos el corazón al Señor, nuestra vieja manera de vivir va a cambiar, porque ahora dice la Biblia, ahora he aquí, todas las cosas son hechas nuevas, y vamos a tener un nuevo, voy a usar esta palabra, un nuevo estilo de vida, porque ser cristiano es tener un estilo de vida. Un estilo de vida en mi familia, un estilo de vida en mi comunidad, un estilo de vida en las finanzas, un estilo de vida en cómo hablamos y en el bien decir, es decir, en el hablar bien. En el libro de Marcos hay una historia maravillosa. El libro de Marcos, en el capítulo 10 y en el verso 21, hay un texto que me encanta. Usted recuerda esta historia. Nos habla de un joven, un joven rico, dice la palabra. Y el joven rico que quería ser un discípulo de Jesús, que es ser un discípulo, un seguidor. Un seguidor, obviamente, que tiene compromisos, responsabilidades, que atender durante su servicio como discípulo. Sin embargo, dice el Señor, pero en su corazón no había lugar para Jesús. Él quería ser un discípulo de Jesús, pero no había lugar para Jesús. Él solo amaba el dinero. Pero, ¿qué fue lo que Jesús solicitó a este joven antes de pedirle que le siguiera? Atención, el libro de Marcos, en el capítulo 10 y en el verso 21, dice este texto. Dice, entonces, Jesús mirándole, por favor, subraye esta frase, mirándole. Hoy el Señor te mira a tus ojos y te dice, te amo. Y le dijo, una cosa te falta. Una cosa te falta, joven. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme y toma tu cruz. Lo primero que el Señor le pidió a este joven rico que anhelaba ser su discípulo es que fuese y vendiese todo lo que tenía y entregase toda su riqueza y la compartiese con todas aquellas personas que necesitaba. Pero, conociendo esta historia, apenas solamente quiero mencionarla. Todos recordamos que nunca jamás la Biblia volvió a hablar de él, diciendo, evidentemente fue, entregó todo y regresó. Porque hoy el Señor nos habla. ¿Eres cristiano? ¿Eres un creyente? Deja todo aquello que tiene y ocupa un lugar en tu corazón. El dinero, primordialmente. Ayer estaba compartiendo en nuestro instituto bíblico una palabra referente a los altares. Y sobre esto hablaremos en otro momento. El altar familiar. Hoy tenemos altares en casa. Altares a un santo. Altares a una imagen. Altares del dinero. Y el Señor quiere que hoy nos despojemos de todo aquello que nos quita el primer lugar en Cristo Jesús. Por lo tanto, en el libro de Isaías, en el capítulo 29, verso 13, dice la palabra. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero de su corazón, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres. Por favor. Porque el pueblo que se acerca a mí, dice el Señor, con su boca y con sus labios me honran. Pero su corazón está lejos de mí. Por favor, quiero resaltar este punto. El corazón. No podemos simplemente hablar, Señor, te amamos, Señor, 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 o tomar vanas repeticiones. A veces pensamos que orar es repetir, 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 cuatro padres nuestros, cinco padres nuestros. No es eso lo que el Señor quiere. Quiere tu corazón. Mi corazón. Porque cuando de boca simplemente hablamos y lo honramos, pero no está el corazón nuestro conforme al corazón del Señor, significa que no hay una verdadera, auténtica y legítima relación personal con Cristo. De tal manera que Dios quiere que nuestro corazón sea el lugar predilecto para Él. Y cuando hablamos del corazón, dice el Señor, y esta porción de la palabra me llena poderosamente y tal vez sea el centro de este mensaje hoy. Si me amas, dice el Señor, si tu corazón realmente me pertenece, guarda mis mandamientos. Miren qué interesante. Cuando nosotros miramos la constitución de un país, la constitución política de un país, y miramos los cánones de ordenanzas de un país, son innumerables las leyes que determinan a un ciudadano para que ese ciudadano dentro de una sociedad tenga un buen comportamiento. Un buen comportamiento en la velocidad de conducir, un buen comportamiento en la manera como reside en una comunidad, en una residencia, en un lugar de vivienda, unas normas que determinan el comportamiento de una persona en un restaurante, en un aeropuerto. Todo está determinado por una ley, sin embargo, en la ley, el manual de instrucciones, la Torah, nosotros vemos que el Señor solamente nos dejó diez, diga conmigo, diez, diez mandamientos, diez ordenanzas. Así el Señor dice, si tú realmente me amas, no que tú digas que soy un cristiano, si tú realmente me amas, solamente cumple estos diez mandamientos. Y cuando nosotros hacemos un examen minucioso a estos diez mandamientos tan sencillos, nos daremos cuenta que apenas en diez mandamientos difícilmente podemos llevarlos a cabo. Hablaremos de esto seguramente, si el Señor así lo permite, en otro momento. De tal manera que, ¿en quién podemos confiar nuestro corazón? En el hombre, maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra, ¿en quién tú pones tu corazón? Espero que tu corazón esté puesto en Jesús, el autor y consumador de la vida, el principio y el fin. Y en el libro de Jeremías, en el capítulo diecisiete y en el verso nueve, dice esta palabra, ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. Vamos tomando una idea general y central del tema. Ser cristiano significa tener luz, porque el Señor dijo, yo soy la luz. Y cuando nosotros somos luz, en el lugar donde estamos, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en la universidad, donde quiera que vayamos, somos luz. De hecho, mi esposa siempre en las mañanas, cuando mis hijos salen a sus escuelas, a sus estudios, a sus trabajos, siempre les dice esta frase, Hijo, recuerda que tú eres luz. Dígalo conmigo, yo soy luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora bien, ¿qué nos pide el Señor? Que nuestro corazón, este corazón humano, este corazón de pasiones, este corazón de emociones, este corazón de engaño, este corazón de tantos errores, sea purificado y se lo podamos y se lo entreguemos completamente. Porque dice el Señor, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? De tal manera, mis amados hermanos, que a pesar de esto, hay una promesa de Dios. Y observen que hemos hablado durante estos devocionales siempre de la palabra promesa, 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 promesa. Hay una promesa de Dios. Aquí mismo, en el libro de Jeremías, libro de Jeremías, espero que esté con su Biblia y me esté acompañando en los textos bíblicos. Aquí mismo, en el libro de Jeremías, En el capítulo 24 y en el verso 7, dice la palabra, Jeremías 24, 7, Y les daré corazón, para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Y les daré un corazón, es decir, cuando nos llamamos cristianos, repito, creyentes, lo primero que va a haber en nuestras vidas es un corazón. No un corazón engañoso, no un corazón perverso, sino que el Señor dice, les daré un corazón. Y en ese corazón, ustedes sabrán que yo soy, dice el Señor, que yo soy Yahweh, que yo soy Yeshua, que yo soy Jesús, que yo soy el Dios Todopoderoso, y ustedes serán mi pueblo. Ahora, sólo un corazón, amados hermanos, transformado por Dios, podría ser el corazón que hoy se llame cristiano. ¿Por qué? Porque cristiano, creyente, es amar a Jesús y tener una comunión permanente con Él. De tal manera que tu vida, tus decisiones, tu diario vivir, no sea en la voluntad, en tu capacidad, en tu entendimiento, en tu razón, en tu lógica, sino que podamos entender que nuestro corazón está conforme al corazón de Jehová. Ayer leíamos en el libro de Proverbios, capítulo 3, con mis hijos en el devocional, un texto maravilloso, hablando de la sanidad. Y recordaba en el texto cómo el apóstol Pablo clamó al Señor, clamó poderosamente a Dios para que le librara de una enfermedad, dice, de un aguijón. Sin embargo, el Señor nunca le libró de esa situación. Y muchos de nosotros oramos al Señor y le pedimos, Señor, líbrame de esta situación de crisis, de angustia, de enfermedad, de crisis financiera, de crisis en el matrimonio, de crisis con nuestros hijos, toda esta crisis que a diario nos acompaña. Y a veces vemos que no hay una respuesta y pensamos, Dios no está conmigo o Dios me abandonó. Pero déjame decirte que Dios, en su buena, perfecta y agradable voluntad, sabe que sabe que sabe el por qué Él permite que atravesemos esta situación. Y todas las cosas, dice el Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Por lo tanto, la diferencia entre ser un cristiano por herencia, por religión, y ser un creyente en el corazón de Jesús, es simplemente entender que todo cuanto pase en nuestra vida, en nuestro alrededor, en nuestro diario vivir, tiene un propósito. Y ese propósito, dice el Señor, siempre ese propósito será un propósito de bien. Siempre será un propósito con el cual yo te voy a bendecir. Quiero que me acompañe, ya cerrando este tema devocional, al libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, en el Pentateuco, el libro de Deuteronomio. Y vea conmigo, por favor, vaya con su Biblia, libro de Deuteronomio, gracias a quienes están con su Biblia, tomando nota y llevando los textos bíblicos. Libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, libro de Deuteronomio, capítulo 6 y en el verso 5. Es precioso este texto y es un texto que determinará por qué hoy nosotros somos creyentes en Cristo Jesús. Libro de Deuteronomio, capítulo 6, vamos a tomar el verso 5 al 7 en adelante. Dice la palabra, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Observe que aquí aparece la palabra corazón. Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todas tus fuerzas y de toda tu alma. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No está sobre tus emociones, sobre tus sentidos, sobre tu pensamiento, sino que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dice el verso 7, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¡Qué precioso texto del libro de Deuteronomio! Si hoy es la primera vez que estás en este devocional, o hoy es el primer día que escuchas de un texto bíblico, déjame decirte, esta palabra es para ti. Esta palabra es para cada uno de aquellos quienes nos llamamos cristianos, o quienes hoy podemos decir, soy un creyente en Cristo Jesús. Porque dice que tomarás tu palabra, amaremos al Señor, lo amaremos con nuestro corazón, con nuestras fuerzas, con nuestra alma, lo amaremos. Eso nos identifica como creyentes, es decir, no como el mundo dice, están locos, son fanáticos. Sí, somos fanáticos de Jesús, somos fanáticos de su palabra. Número uno, número dos, dice, y esta palabra y estos mandamientos, diez, dijimos, diez ordenanzas de la instrucción que hoy te entrego, dice, los repetirás a tus hijos. Por favor, altar familiar, los repetirás a tus hijos al caminar, al entrar, al salir, en la mañana, en la tarde, donde quiera que vayas, en la playa, en el paseo, en la escuela, donde quiera que estés, repetirás a tus hijos esta palabra. Ahora, déjame decirle, o déjame decirles, hermanos, que este es un rema que hemos podido practicar durante los últimos veinticinco años con nuestros hijos. Para la gloria de mi Padre Celestial, mis tres varones, Camilo, Sebastián y David, hoy, aún en su edad de veinticinco y otros menos años, están completamente entregados al ministerio y a la vida de la iglesia en Cristo Jesús. Si esa es la herencia que el Señor me permitió dejarles, que sea la herencia más grande y maravillosa que ellos puedan recibir. Y muchas personas nos preguntan, ¿y cómo han hecho para que sus hijos sean ese modelo, comportamiento, actitud, corazón, servicio? ¿Cómo? Pues, mis amados hermanos, con este texto de Deuteronomio, capítulo 6, verso 5, repitiéndole las palabras de Dios, el mandamiento todos los días al entrar en la mañana, en la noche, en la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, y hoy puedo decir que tengo unos hijos creyentes en el poder de la palabra del Señor. Así es que, mis amados hermanos, si en realidad eres un verdadero creyente, veinticuatro horas, siete días a la semana, trescientos sesenta y cinco días al año, tu vida caminará con Cristo, tu vida permanecerá con Cristo, jugarás, estarás en el trabajo, donde quiera que estés, estarás haciendo cualquier actividad, pero todo lo que hagas, siempre el único centro será Cristo. Por lo tanto, un creyente hablará bien de Cristo, pensará bien en Cristo, predicará su palabra, y vivirá y tendrá una vida en Cristo Jesús. Somos luz, recuerda, somos luz, por eso nos llamamos creyentes, por eso somos cristianos. Así es que, mis hermanos, recuerda, si hoy quieres vivir una verdadera vida en Cristo, para ti que me escuchas por primera vez, y este devocional marcó tu vida, déjame cerrar con este texto. Quiero que me acompañes al Libro de Romanos. Libro de Romanos, para quienes están por primera vez y tal vez nunca en su vida han abierto una Biblia, gracias por hacerlo hoy. El Libro de Romanos está después de los cuatro escritores de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Libro de los Hechos y Romanos. Ahí está el Libro de Romanos, y en el capítulo 10, y en el verso 9, dice esta palabra. Por favor, subraya tu Biblia, no te de temor, subrayarla, no es irreverencia. Es porque esta palabra va a marcar tu vida. Y dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón. Observa, por favor, lo tomamos durante todo el tiempo. No es si creyeres en tu pensamiento, si creyeres en tu lógica humana, si creyeres en tu razonamiento cultural o social, si creyeres en lo que la gente te dice que tienes que creer. No. Si creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué dice esta palabra? Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra dice, se confiesa para salvación. Espero haber dado respuesta con este mensaje y en este devocional a una persona, una hermana que nos escribió el día de ayer y nos hizo esta pregunta. ¿Cómo puedo ser cristiano? ¿Cómo puedo ser un verdadero creyente? Yo vivo una vida cristiana porque mis padres fueron así, pero estás viviendo una vida de religión heredada de nuestros padres, del sistema de la religión. Pero hoy el Señor habló a tu corazón y te dijo, entrégame tu corazón, confiesa con tu boca, cree en tu corazón, confiesa con tu corazón, confiesa con tu boca y serás salvo. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos que nos acompañan diariamente en este tiempo devocional. Hoy tomé un poco más del tiempo que acostumbro a hacerlo, pero Señor, gracias por el mensaje de tu palabra. Cambia, Señor, nuestro corazón, transforma nuestro corazón, llena nuestro corazón del amor de Dios, para que podamos ser luz a las naciones y que nuestras vidas sean diariamente transformadas conforme a tu buena, perfecta y agradable voluntad. Mis amados hermanos, es un privilegio servir al Señor Jesucristo. Gracias a los hermanos que nos acompañan en nuestra programación de Radio Génesis 128.org, 24 horas del día. En cada país, en Colombia, en México, en Costa Rica, los hermanos en el Ecuador, en Perú, en España, aquí en los Estados Unidos, en diferentes lugares, en Miami, en Atlanta, en New York. Para todos ustedes, para todos. Muchísimas gracias. Y recuerden que aquí estaremos diariamente en nuestro tema devocional, compartiendo una palabra de vida y una palabra de esperanza. Su hermano en Cristo, el Pastor Roberto Alfaro, le saluda, declarando un tiempo de bendición para este nuevo comienzo. Bendiciones. Bendiciones.